Veni, 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 tenemos que saltar por mi ¡Ay, Franco, te lo he pillado! En esta habitación Vamos por ahí ¡Hitman, me he tirado un hitman! ¡Ah! ¡Venga! ¡Qué bueno! ¡Se acaban de trolear de esa manera! ¡No, tío! ¡No, tío, se ha llegado! ¡No, tío! ¡Qué bueno! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío! ¡No, tío, tío, tío! ¡Ah, ha muerto! ¡Ah, se fue muy buen día! ¡Perdón! ¡Qué franchu, qué ha pasado! ¡Perdón, franchu, tío! ¡Perdón, perdón! ¡No es que lo tenía que hacer! Si no lo agregas, no te oye, eh, anhelo ¡Ah, vale! ¡Espera, espera! ¡Que lo... ¡Venga, nada! ¡Y toblándole a tu bola! ¡Hostia, hostia! O sea, que no me ha escuchado O sea, que le he trobleado sin que me escuche ¡Hostia! ¡Básicamente! ¡Ah, tío, tío! 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 ¡Dale un paneazo! ¡Te... te dice que perdón! ¡Dada, sí! ¡A lo chico! ¡Pagregado! ¡Pagregado! ¡Tío, perdón, tío! ¡Ah, sí, muy bueno! ¡Te está diciendo perdón! ¡Es que ha sido épico! ¡Es que dice Anielo! ¡Vamos, ves, ves por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡De repente! ¡Va a tu ilusión corriendo! ¡Pega un salte! ¡Y tú rompes el cristal! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube! ¡Aquí Pablo Fernández comentando en un nuevo Ganttlay con suscriptores! ¡Y empezamos! ¡Qué maldito! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! 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 ¡Gracias por dejarte! ¡No! ¡Dios! ¡No te mueras! ¡Cabro! ¡Cuma! ¡Hala! El Anielo va chetao porque son youtubers! ¡Joder! ¡Joder! ¡El del Crayon está chetao! ¡Es imposible ya! ¡Yo he entrenado! ¡En realidad he entrenado toda la tarde! ¡Joder! ¡Ah, tío, que no me hagan! ¡Claro! Para Anielo, tío. Para la partida de su. ¡Va ganando! Le hemos convencido para jugar Juego de Armas, porque estábamos todos practicando. ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¡Traco! ¡Venga! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo que tramposo! ¡Mira! ¡Tongo que tramposo! ¡Mira, mira! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Tongo que tramposo! ¡En la cochera! ¡Va diciendo aquí qué pasa! Ahora sí. Un escudo en cada puerta. ¡Guerro! Dios, tío, nos damos asco a nosotros mismos. Sí, pero ¿para qué os vais a lo lejos ahí? Pero se hacen una Kingfield aquí que da gusto si se vienen con un C4. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí falta un escudo! ¡Aquí falta un escudo! ¡Aquí falta un escudo! ¡Hay uno, hay uno! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Venga, buena, Anielo! ¡Hay otro, hay otro! ¡Tiene chaleco! ¡Ole, ole! ¡Vena, buena! ¡Y encima voy a poner una carga de choque en cada lado! ¡Me ha pegado a la Semdex! ¡No, ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No! ¡No, Anielo! ¡No! ¡No, que está aquí, está aquí! ¡Hijo! ¡Que me he encerrado! ¡Me he quedado encerrado! ¡Párenlo! 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 ¡No! ¡Anielo, huye! ¡Me voy! ¡¿Qué haces por culo?! ¡No, no, no! ¡Prueba! ¡Que me quedo contigo! ¡Coloca, coloca! ¡Oh! 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 ¡Qué clase! ¡Otería! Es que tío, activo, me piro, me giro y le veo ahí, ¿sabes? ¡Qué es lo que pasa! Que te la hubiera colado, eh! O sea, que te la hubiera colado, veas a... Si no te llega a... ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Qué es lo que pasa! ¡No! ¡No, no! ¡Tenía un colador al que una escopeta! ¡No me jodas! ¡Qué es falso! ¡Pero lo has visto, Anielo! ¡Sí, sí, sí! ¡El escopeta es muy bueno! ¡Es que le metió un escopeta en toda la cara! ¡Apuntando! ¡Desde un centímetro y le doy hitmarking! ¡En serio! ¡Es que eso no es normal, tú! Yo soy el favorito de Anielo, me mira cuando está muerto ¡No, no, no! ¡Qué lejos aprecian! ¡ underneath, dentro, dentro! Esto va a ser muy chica por debajo En verdad, no. ¿ância sellar te lo quedas así? ¡Que lo tienes un escopeta! ¡El escopeta es tan linda con tu��는io! rizzo tiro estan aqui y me matan, otra mas no puede ser Rescarga Mares muelas 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 Oh para la espalda tio Spongy forme Anielo Spongy forme Me matan por la espalda Eh, Anielo, ¿me permites que me ponga ese zoné Carlos? Sí, sí, Carlos. Ese zoné Carlos mí. Me lo voy a poner, eh, pera. Voy a cambiar el nombre. Carlos, ¿sabes lo que es una pelota? Yo con Anielo. Me lo había así, ¿no? Oh, me ha ganado, me ha ganado. Me habíamos creado que íbamos a hacer boosting en privadas, tío. Somos así de guay. Me ha ganado, tío. Me ha quitado la ultima, el cabrón. Está en la sube, es verdad que la ultima. ¿Cómo se ha clavado? ¿Qué rastro jamás? Estoy viendo a mí en los aires. A humillar a tu dios. No, 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 no. ¡Muérate! ¡Muérate, no! Toma. Toma. ¡No! ¡Quién llega por mi tada! Toma, Anielo. ¡Qué cabrón! ¡Fuele, el Anielo, el que gana, el que gana, el que gana, cobra! ¡Uy, perdón! ¡Mierda, Anielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me la devuelve! ¡Me la devuelve! ¡No! ¡No tengo huesca, tío! ¡Ey, pero que no venga esto! ¡Está por mí, tío! ¡Está por mí, no! ¡Ey! ¡Un... todo! ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tío, yo creo que tengo más demasiado, tío! ¡Mira! ¡Ese era yo! Y al otro también lo ha matado. ¡¿Qué es falso?! A mí me ha humillado cuando iba segundo, y quedaban diez minutos. ¡Ah! Me cago en mis muelas Me cago en mis muelas Te he oído, me cago en mis muelas ¡Mira qué puntada! ¡Nunca más, perdaco!